Aunque la temperatura actualmente registra 17 grados centígrados, atención porque continuará descendiendo al menos hasta los 13, despejado el ambiente seco, el frío moderado, descartando por completo precipitación. Atención para mañana, tenemos también temperatura fría temprano de 9 grados centígrados, por la tarde una máxima de 25 ya con cielo soleado y por la noche 14 con cielo despejado, pero sí, el ambiente fresco se estará haciendo presente. Un avance, todos los detalles más adelante, acompáñenos. Muy buenas tardes, qué gusto poder acompañarle en el reporte meteorológico, por supuesto, observamos la imagen de satélite, escasa nubosidad en gran parte del territorio nacional, condiciones de precipitación, sí, se siguen registrando por los remanentes del paso de este huracán, principalmente en zonas de la península de Yucatán, importante comentarle que tocó tierra como categoría 2 y seguirá ocasionando condiciones de precipitaciones intensas en estos puntos ya de Estados Unidos. Sin embargo, hablamos de información local, qué nos espera para esta noche, la temperatura va a descender al menos a los 13 grados centígrados, cielo despejado, ambiente seco, el frío moderado, pero descartando la probabilidad de precipitación. Y para mañana continúa este ambiente frío, sobre todo temprano, con 9 grados centígrados, despejado y por la tarde 25 grados centígrados será la máxima, soleado, ambiente templado y sobre todo seco, por la noche 14 grados centígrados. El frío tiende a ser moderado, pero continúa para despedir la jornada de este próximo jueves. En los próximos cinco días, qué nos espera, las condiciones de temperatura baja para este próximo viernes y sábado, 9 a 10 grados centígrados, máximas que oscilan cerca de los 23 a los 24, muy seco, soleado, descartando lluvias. Y el próximo domingo, lunes y martes, las temperaturas mínimas, recuperándose un poco, ya son valores de dos dígitos, hablamos de 10 a 14 grados centígrados como valores mínimos, máximas de 22, hasta incluso los 26 grados centígrados para este próximo domingo, un poco más agradable. Cielo parcialmente soleado, pero atención el lunes, con el factor viento, que trae un ligero descenso en la temperatura. Y por último, observamos las condiciones hacia el resto del territorio de Nuevo León, temprano, 6 a 9 grados centígrados como valores mínimos, máximas que alcanzan desde los 21 hasta los 26 grados centígrados, un poco más agradable, ya despejado y descartando probabilidades de lluvia. En la información meteorológica vamos a continuar con más, pero primero un breve corte comercial y regresamos.